Arturo, D.V.J. Duxa Estrata Directo y preciso en los Mi Mixer Para todas las lucitas del mundo Rosita perfumada llévale mi amor Llévale mi amor a este corazón Rosita perfumada llévale mi amor Llévale mi amor a este corazón A este corazón que tanto le amó A este corazón que no le olvidó A este corazón que tanto le amó A este corazón que no le olvidó Rosita perfumada dile que no Que no se marchito el amor de los dos Rosita perfumada dile que no Que no se marchito el amor de los dos Dime una esperanza si va a regresar Y dile que me muero si su amor no está Dime una esperanza si va a regresar Y dile que la quiero si su amor no está Rosita perfumada Dime una esperanza si va a regresar Y dile que la quiero y que debe regresar Rosita, déjame ser tu jardinero Para cuidarte tu perfume de amor Rosita perfumada Rosita perfumada llévale mi amor Llévale mi amor a este corazón Rosita perfumada llévale mi amor Llevale mi amor a este corazón A este corazón que tanto le amó A este corazón que no le olvidó A este corazón que tanto le amó A este corazón que no le olvidó Bocita perfumada dile que no Que no se partió el amor de los dos Bocita perfumada dile que no Que no se partió el amor de los dos Y la vida es feosa si va a regresar Y yo deje de muero si es amor de ser Cada día que pasa Cada hora un minuto Corrida, su piano mami Cada día que pasa Cada hora un minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo Ni santo en ningún templo Que impida que te diga Te quiero, te quiero Que impida que te diga Te quiero, te quiero Ay que rico Sentimiento Amor, te amo de verdad Con el alma yo te amo Con el alma yo te adoro Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que mi vida Más que mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Que impida que te diga Te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que impida que te diga Te quiero, te quiero Con cariño Para ti, Marumina Mucho amor Llamour 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 Filé Coó Marina Marina Por ti me duele el corazón, por ti llora mi alma noche y día Por ti me encuentro envuelto en yemas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me encuentro envuelto en yemas, mi corazón se ahoga por falta de tu amor Dame un poquito de tu amor No olvides darme tu cariño, mi vida Ven que me muero de dolor Si no quieres estar conmigo Por ti me encuentro envuelto en yemas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me encuentro envuelto en yemas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Y llérate con deseo Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Cigarrito es tu nombre, chica grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chica grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ayer que salí a la calle me encontré con mi vecino Como ya no va tomando, le brindé una copita Él le contestó que no, y yo le seguí sintiendo Entonces me completó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Me invito para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando toda la noche, después la invité a mi casa Se dormía muy tranquilo, pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contento se la llevaba a la boca Y me decía cosas sabrosas Que lo suplica Martita que me siga dando copa Y la voy levantando en la noche De copa Y la voy levantando de día De copa Y la voy dejando por ratito De copa Y la voy levantando en la noche De copa Para que lo goce Que te sea Y la voy levantando en la noche Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Le buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Confúsame, computame, computadora Búscame el hombre que me adora Si hayas un bolito Eso no importa Si encuentras un flaquito En buena hora Parece rugería La computadora Te hayan compañía En media hora Un hombre aunque chiquito Pero encantador Un hombre muy estable Y rendido Conputame, computame, computadora Búscame el hombre que me adora Si hayas un bolito Eso no importa Si encuentras un flaquito En buena hora Te pido que me mires un poquito Que te quiero Que te quiero Música 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 Te pido que me mires un poquito Música Música Y al mirarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Música Y al mirarme comprenderás Que te quiero 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 Vida mía Que te quiero Que te quiero Sin tu amor Vivir no podía Música Que sigan los recuerdos Música Un dolor me está quemando Y no voy a soportar Penas que causa mi amada Fuerte soy No se llora Que piedras me caen encima Nadie aquí de amor Se ha muerto Otro amor pronto vendré Si ella se fue de tu lado Si la ves que anda con otro Para que vas a rogar Música Déjala que se divierta Dale al mar Puertas abiertas Ya lograrás olvidar Música Morirse de amor Nadie le suele morir Son fuerzas que inventan La vida es para vivir Música Morirse de amor Nadie le suele morir Son fuerzas que inventan La vida es para vivir Música Dale, dale Música Música Movidito, movidito, movidito Juntitos los dos puntitos De tu cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntitos los dos puntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mi Abrí la puerta Me fue sorpresa Yo no sabía si había una fiesta Me vi tomando Me estoy con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailaba como una fiesta Bailamos juntos Y como broche Pasamos juntos Toda la noche Movidito, movidito Juntitos los dos puntitos De tu cuerpo sale chispa Si te mueves rapidito Movidito, movidito Juntitos los dos puntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mi Siga, siga Siga bailando Siga, siga Coto Medardo ¡Ey! ¡Gózame a Puerto Viejo! ¡Bien, Pituasa! ¡Borge Melavides! ¡Ey! Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras En mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón Odiame si quieres Pero no me engañes Procura ser sincera En el amor Olvídame si quieres Pero nunca juegues Con los sentimientos De mi corazón ¡Ginargo! ¡Erodición, Gusti Largo! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Dónde está de sus players ¡La primerísima! Música Aunque me duela dejaré a Daniela Aunque me duela dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después yo sé que moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me ha roto todo el corazón Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Música Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Que aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Te he estado esperando Vení, vení, vení Ay, dime hasta cuánto Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita Dónde es que te encuentras Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita Dónde es que te encuentras Vení, vení, vení Vení, vení, corazoncito Vení, vení, vení Que aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Te he estado esperando Vení, vení, vení Ay, y dime hasta cuánto Te he estado buscando Por la seca y la meca Dime mi vidita Dónde es que te encuentras Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení 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 Gracias.